Ya no tengo papel Me acabo de dar cuenta que ya no hay papel Me fui pa' la regadera y se fue el agua también Ahora yo no sé qué hacer ¡Nieto! Abuelo que lo que ¡Nieto! Me acabo de dar cuenta que aquí no hay papel Abuelo una hoja está yo pa' ti yo cortaré ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú te limpies bien ¡Cuero! Ya la bestia que es blero